A continuación, escucharemos las palabras de circunstancias. A cargo del director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, licenciado Vladimir Magne Molina. Muy buenos días. Un saludo cordial al doctor Elvis Eguez Oliva, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Al doctor Esteban Miranda Terán, decano del Tribunal Supremo de Justicia. A los indignados señores magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Invitados especiales, señores de la prensa. La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, desde hace 19 años, viene trabajando en la implementación y el impulso de las políticas de las tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de reducir la brecha tecnológica en todos los ámbitos. Desde la promulgación de la Ley 164, la Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, para nosotros ha sido un objetivo el poder desarrollar sistemas y aplicaciones para brindar servicios de certificación y de firma digital para el sector público, privado y toda la población en general de Bolivia. En el marco de la Ley 164, la firma digital hoy en día tiene validez jurídica y probatoria, por lo cual tiene la misma equivalencia a una firma manuscrita. Una firma digital es un conjunto de datos asociados a un documento digital que permite garantizar la identidad del firmante y la integridad del documento. Los documentos digitales se exigen por principios de autenticidad, el autor queda acreditado en las bases de datos de la CIR, integridad porque garantiza que el documento digital no fue alterado en ningún momento, no repudio cuando el firmante no puede ser negado en su autoría. La firma digital para este convenio provee un nivel máximo de seguridad para proteger la identidad del signatario y la integridad de los documentos firmados. Me refiero principalmente a contratos, notificaciones, expedientes y documentos en general. Asimismo, la CIR brindará herramientas informáticas para el uso e implementación de la firma digital en el Tribunal Supremo de Justicia, también desarrollará cursos de capacitación a través de las plataformas digitales para la Escuela de Jueces del Estado, promoviendo el uso de las herramientas electrónicas. El uso de la firma digital es impulsado por el actual gobierno a través de la CIP, la ATT y ahora el Tribunal Supremo de Justicia. Con el propósito de optimizar los procesos de control interno, este, sin duda alguna, es un hito sin precedentes, porque a partir de la firma de este convenio se implementará el expediente digital. El uso de las TIC por parte del Estado debe ser para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público con la participación de todos los ciudadanos. Como instituciones del Estado, tenemos la obligación de reducir la brecha digital, tenemos que adoptar nuevos paradigmas, tenemos que cambiar el chip, debemos de trabajar de cara al usuario, abriendo las puertas de nuestras instituciones, siendo servidores y servidoras públicos íntegros, capaces de transformar y optimizar los procesos del Estado a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación en todas nuestras instituciones. El distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 está modificando nuestra relación con las tecnologías y herramientas digitales. Por ello, se hace necesaria una comprensión, una apropiación de los códigos culturales para su uso y mejor aprovechamiento, tomando en cuenta una nueva realidad y una nueva cotidianidad. Las instituciones deben trabajar en el acompañamiento de los usuarios, en la adaptación de esta nueva realidad. Instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia se están adaptando a esta transformación y están trabajando en sus procesos internos para garantizar la continuidad del servicio con eficiencia y seguridad. Hay muchas actividades que se perdieron, pero la justicia no será una de ellas porque son agentes de cambio y junto al equipo de trabajo que tienen y está muy comprometido, podrán generar transparencia y transformación de la justicia. Solo así podremos construir el vivir bien, garantizando el bienestar individual y colectivo. Hoy, iniciemos una nueva etapa y la CIP junto al Tribunal Supremo de Justicia están preparados para asumir el cambio. Muchas gracias. 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 Gracias.